Ya estamos de regreso en la revista de la UNA y para nosotros es un gusto tener en la línea telefónica a la maestra, actriz, directora de teatro, Jesúsa Rodríguez. Muchísimas gracias, maestra, por tomar esta llamada. Muy al contrario, gracias a ustedes por el espasma. Maestra, pues, oiga, pues para platicarnos sobre el programa del homenaje del Bicentenario de Ignacio Ramírez y el Nigromante, vamos a este personaje, en realidad personaje destacado de la vida pública mexicana, escritor, poeta, periodista, abogado, bueno, muchas facetas, pero la parte artística sin duda es la que ustedes han encargado de enarbolar y pues qué mejor que hacerlo con un homenaje, con un programa completo. Pues mire, básicamente ahorita en este momento estoy adentro de la casa del Nigromante que se está restaurando y que se va a abrir al público el día 22 de junio, que es el cumpleaños 200 del Nigromante. Excelente. Esta casa la está restaurando la Asociación Tradicionalista de San Miguel junto con la Universidad de Guanajuato. Entonces comenzamos por decirle a la gente que la casa del Nigromante al fin se va a redignificar y se va a abrir al público. Y por otro lado, del 18 al 24 vamos a hacer un gran programa de festejos que va desde un ciclo de conferencias con los expertos en el Nigromante en el Instituto Ignacio Ramírez de Bellas Artes aquí en San Miguel de Allende. Muy bien. Y también va a haber arte electrónico, va a haber teatro y va a haber una orquesta grande que viene para cerrar todos los festejos en el foro San Miguel, conocido como la Concha Acústica. También estamos haciendo teatro escolar que ya está funcionando ahorita aquí en las escuelas y donde se va a conocer al personaje. Y va a haber publicaciones, va a haber actos de homenaje. Incluso aquí la casa de San Miguel se va a inaugurar desde una velación, desde la noche anterior y va a haber tanzas y fiestas. Entonces todo va a ocurrir, digamos, aquí en San Miguel porque aquí es su lugar de origen y queremos festejar a este gran personaje como su merece. Maestra, pues ya son 200 años. 22 de junio, fíjese ella, él nace el mismo día que yo. Digo, no es por bufanarle ni mucho menos, pero en 1818 él nace y nace en una etapa, en una etapa efervescente de la vida pública en México. Por eso es tan sobresaliente. Estamos hablando del siglo XIX. Él nace cuando a punto estaba México de declararse independiente. Pero sin duda su vida pública se transcurrió en esos años bastante convulsos para la historia de México. En un transcurso en el que México se estaba conformando todavía como país, estaban estableciendo formas de gobierno. Él fue un liberal destacadísimo. ¿Qué nos pudiera platicar usted sobre la aportación artística que se da y que uno pudiera imaginarse que en esos años era realmente difícil desarrollar? Que evidentemente la necesidad pública en México era mucho más política, pero sin embargo él fue un destacado poeta, destacado escritor y evidentemente que se volvió un promotor invaluable del arte y la cultura mexicana en ese entonces. Definitivamente le tocó vivir un momento muy especial y con la fuerza que tuvieron los intelectuales de la reforma, porque eran intelectuales que no solo pensaban, sino que también accionaban. Él estuvo cinco veces en la cárcel, puso el cuerpo por el país y lograron algo extraordinario que fue la separación de la iglesia y el Estado. Ahorita estamos en un momento muy parecido, en el que necesitamos lograr la separación del poder económico del poder político. Entonces es un momento de gran inspiración en el romántico para jóvenes y adultos. Porque tenemos que poder dar el salto que el país necesita, que tenga más justicia, que tenga menos violencia y que tenga, por supuesto, menos corrupción y menos intimidad. Entonces yo creo que en este momento la presencia del migromante sus ideas deben ser inspiración para los jóvenes. Claro, y yo creo que es la parte importante de todo este programa y este homenaje, el poder llevarlo a las generaciones actuales que entiendan y que conozcan un poco más de estos personajes de la vida pública mexicana. Y me parece que debe de ser uno de los públicos meta dentro de este programa de homenaje que están estableciendo. Definitivamente sí, los jóvenes aquí son clave y esperemos que esta casa del migromante que se reabre por fin tenga también una vocación para que entren jóvenes aquí. A ver si se pone aquí un grupo de computadoras gratuitas para los jóvenes con menos recursos. Sin duda alguna. Suscribo, maestra. Le agradezco muchísimo esta intervención. Nada más recuérdenos, por favor, la fecha de apertura de la casa de Ignacio Ramírez, el migromante, y las fechas del programa de homenaje de sus 200 años. Miren, el programa de homenaje será del 18 al 24. Toda la semana, todas las actividades son gratuitas. Y la apertura de la casa será el mero día 22, que es el cumpleaños del migromante. Excelente. Pues maestra, Jesús Rodríguez, le agradezco muchísimo este contacto telefónico. Estaremos pendientes del programa, del evento como tal, y pues dándole seguimiento a estos esfuerzos artísticos en San Miguel de Allende. Al contrario, y aquí los esperamos en San Miguel, que vengan de Guanajuato, de Guadalajara, de todo el país. Este es un homenaje nacional. Así será. Le agradezco mucho, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.